Bueno, ¿qué es la codominancia en genética? Es cuando se mezclan las características, ¿vale? Hasta ahora hemos visto que un gen es dominante y el otro es recesivo. Por ejemplo, el color de ojos es marrón y azul. Si es marrón, va a ser marrón sobre el azul, pero no se mezclan. Pues aquí, por ejemplo, tenemos unas flores que pueden ser rojas y blancas. Y si se mezcla una roja y una blanca, sale una rosa, ¿vale? Entonces tenemos un gen con codominancia y a cada una de las opciones se les llama alelos. Puede ser color rojo o color blanco. Y si se mezclan, sale color rosa, ¿ok? Entonces, me dice ¿Cómo podrán ser los descendientes del cruce entre plantas de flores rosas? Hace un esquema del cruzamiento. Para que una flor sea rosa, tiene que tener uno rojo y uno blanco, ¿vale? Y la otra tiene que ser roja y blanca. Entonces, ¿cómo saldrían las pestas? Pues harían Roja 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 blanca, que es rosa Blanca roja, que es rosa Y blanca blanca, que es blanca Entonces, saldrían el 25% El fenotipo sería el 25% rojas El 50% Rosas Y el 25% Blancas ¿Vale? ¿Vale? Luego Tienes varios ejercicios Donde te piden ¿Cómo salen dos rosas? ¿Cómo salen? Una roja Y una rosa Una roja y una rosa Pues sería Para que sea roja Los dos alelos tienen que ser rojos Y la otra rosa es roja-blanca Entonces quedaría Roja 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 blanca Roja 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 blanca Es decir, que quedaría El 50% El fenotipo sería el 50% rojas Y el 50% Rosas Y si fuera Entre rojas De entre rosas y blancas Pasaría lo mismo Saldría el 50% blancas Y el 50% rosas ¿Ok? Esa es la codominancia Esto voy a copiar en el enunciado ¿Vale? ¿Borro? Sí Si son codominantes Pues sale la mezcla Si son Todos los heterocigóticos Son roces Son roces Son roces Son roces Son roces Son roces Son roces